La transsectoria, decíamos más de 40 años con la música, recorren la República Argentina, los número uno, ellos son... ¡Los Alfiles! Te llamé, no me miraste, creíste que sufriría, pues ahora tengo a otra y olvidé que te quería. Te he sentido, reconozco, pero hoy no me arrepiento, pues haberte dado tanto, hoy cambió mi sentimiento. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer fue un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti, para no sufrir lo que ayer, tan gran error que cometí. El camino será largo y el deseo de volver, Siempre estará en mi mente, siempre querida mujer, La esperanza del regreso, mi sendero alumbrará, cariño no desesperes, Quien te quiere retornará, cariño no desesperes, Quien te quiere retornará. Me voy, me voy, me voy, me voy llorando y volveré, Quien sabe cuándo, algo de mí, te voy dejando una promesa en tu corazón. Me voy, me voy, me voy llorando y volveré, Quien sabe cuándo, algo de mí, te voy dejando una promesa en tu corazón. Vamos a hacer otro tema clásico de los alfiles. Pertenece a uno de los socios. Walter Rafael del Valle, el escano. Hay negritas en mi vida. Y dices. Arriba, arriba. Ay negritas, de mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay negritas, de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, no, no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía. Ay negritas, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ay negritas, dulce dueña de mis amores. Paranay, con mucho cariño, de par de los alfiles. Te quiero, mi querida. Ay negritas, de mi vida, eres tú mi amor sincero. Ay negritas, de mi vida, eres tú lo que más quiero. No, 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 no dudes de mí, no, te amo tan solo a ti, negra mía. Ay negritas, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ay negritas, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ay negritas, dulce dueña de mis amores, negra mía. Ay negritas, dulce dueña de mis amores. Ay negritas, dulce dueña de mis amores. ¿Quién me lo robó mientras me dormí? Y él me lo robó mientras me dormí. ¿Quién me lo robó mientras me dormí? A mí, donde están tus ojos negros, donde están tus ojos, me negros. Y él me lo robó mientras me dormí. Me lo llevo lejos de aquí, buscándolo salí de mi casa, perdido y sin saber dónde ir. De pronto aparecí, vente oí decir mi nombre y luego te acercaste hasta mí. ¿Dónde están tus ojos de negro? ¿Dónde están tus ojos de negro? Y él me lo robó mientras me dormí, se lo llevó lejos de aquí. Llegaste con la misma mirada y tú me sonreíste feliz. Me pareció imposible, volví a enamorarme igual y como antes de ti. ¿Dónde están tus ojos de negro? ¿Dónde están tus ojos de negro? Y él me lo robó mientras me dormí, se lo llevó lejos de aquí. Y él me lo robó mientras me dormí, se lo llevó lejos de aquí. Y él me lo robó mientras me dormí.